hola bienvenidos de nuevo a mafe creaciones hoy vamos con la segunda parte del conejo ya hicimos la cabeza ahora sigue el cuerpo esta pieza que es la más delgada de las dos largas lo primero que vamos a unir es unir esa parte del medio vamos a mirar cuál es la parte vamos a ver que hay una parte que es más ancha y la más delgada la parte más ancha es la parte de las piernas y la delgada es la donde va la barriguita esa que tengo ahí en la barriguita entonces vamos a hacer también la costura vamos a coser esa parte que es como la que va a hacer que se forme entonces ahí lo termino de coser recortó y lo voy a pegar recuerden la parte ancha es la de las piernas entonces ahí no lo voy a pegar y voy a hacer que esta costura coincida con la costura que tiene que tengo ahí miren que es en la parte delgadita entonces voy a tomar y voy a hacer la costura vamos a hacer la costura por todo alrededor y vamos a ver que no me llega hasta el tope de la parte gris no vamos a pasar la costura y vamos a miren lo que les decía la parte gris queda más larguita listo y ahí miramos que nos quede bien la costura y hacemos el mismo procedimiento al otro lado despulimos voy recortando los hilos y al otro lado al otro lado voy a hacer la misma costura entonces ya vamos a ver cómo nos queda enseguida listo ahí voy a hacer la costura una vez ya lo he cosido miren cómo me queda miren que si queda como para que quede barrigoncito el conejo y ahí lo tengo listo ahora que voy a hacer voy a tomar la otra pieza miren ese molde que les muestro voy a unir también como esos pliegues de la parte de atrás que esas son las que me van a formar como la la cadera y como le decimos aquí como figurativamente la nalguita del conejo listo entonces vamos a muy bien y vamos a hacer lo mismo al otro lado entonces hago la y voy a mirar que no me vaya a equivocar hacer las costuras y que no me coincida que cuando yo voy a unir esas dos partes estoy aquí cortando los hilos que cuando yo voy a unir esas partes pues que si sea que me dé para coser porque esos dos frunciditos esas dos costuras deben coincidir para yo luego unir y coser miren ahí me van a coincidir las dos costuras y es por ese lado donde yo voy a coser si yo no pongo cuidado como lo hago entonces me voy a sacar una costura por delante y otra por detrás tendría que desbaratarlo bueno entonces la idea es que lo hagamos y voy a unir pero recuerden la parte voy a llegar solo hasta un poco más abajo de la parte donde está la costura el fruncidito porque esos de abajo son las piernas hasta ahí ahí salí y dejé las piernas cuánto voy a bajar hago un cálculo de hasta donde lleguen las piernas de la otra parte que ya voy a unir la parte que tiene la barriguita con la parte de atrás ahí ya voy armando el cuerpo del conejo miren que ahí lo hago y voy a hacer lo mismo al otro lado listo entonces cuando estoy cosiendo voy a ver que en el molde sale a veces como como que hay unas variaciones bueno no sé algo que no coincida pero ustedes van llevando todo todo el proceso la parte gris sí coincide con la atrás solamente la parte de abajo estoy uniendo el pliegue que hay en las piernas miren que en las piernas también tienen un pliegue citó como los que he hecho para las mejillas del conejo ese pliegue citó ese también lo voy a unir porque se hace que se forme como como la parte donde ya va a estar pegado el pie listo entonces ahí ya corto y ya he armado el cuerpo que me falta voy a unir la parte de las piernas voy a hacer una costura muy cuidadosa siempre fijándome que empaten las costuras de la mitad empaten y voy a hacer una costura de las piernas del conejo listo entonces lo voy haciendo y miren ya como quedó ahora lo que voy a hacer es voltearlo listo lo va a voltear cuando uno hace cuando uno voltea a estas costuras mira que esté bien cosido que no hayan huequitos nada que todo me quede muy bien entonces mire que ya lo tengo y ahora lo que me debo disponer es a empezar a rellenar esta parte se ve muy rara pero cuando miremos cómo se ensambla el conejo vamos a ver que no que porque es más pequeña la parte blanca ahora empiezo a rellenar lo primero que hago es rellenar cada cada pierna o pata del del conejo la pata no la 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 pierna va va a rellenar hasta el bordito y ya voy a llegar con todo el relleno con el algodón siliconado ya he rellenado todo el cuerpo y miren cómo me va quedando el cuerpo del conejo listo ya está el cuerpo del conejo armado ya llevo la cabeza y llevo el cuerpo bien ahora vamos a seguir con las patas con las patas del conejo vamos a ver cómo es que se hace no hay ya tengo las patas voy a tomar y como muestra el molde que son dos piezas blancas dos piezas grises y la parte de abajo pues como el comercio en la planta de la pata entonces ahí ya tomo la las dos y lo que voy a hacer es esa parte la forma a la pata del conejo te la va a coser las dos le va a hacer esta costura una y dos yo acostumbro pulir de una vez quitar los hilos mire que la volteo y ahí me queda la forma bonita es como de la pata ahora hago lo mismo la voy a coser listo entonces una vez ya he tomado estas dos piezas lo que voy a hacer es unir la parte gris entonces esperemos ahí lo volteo y ya tomo la parte gris que son también dos piezas de lo que voy a hacer es voy a unir primero por la parte plana por el lado de atrás esto como les digo se puede hacer a mano o se puede hacer a máquina por eso algunas partes las he hecho a mano para que ustedes vean pues que se puede coser y queda bien y ya esta es la parte primero por ese lado por el lado planito voy a unir esa parte vamos a mirar muy bien y luego lo que hago es unir también miren que lo volteo y voy a unir los lados como la parte del empeine de la pata del conejo entonces lo voy a unir que que tela estoy utilizando yo ahí utilizo una tela que se llama flex no sé cómo la llaman en sus países o en sus territorios puede ser lo pueden hacer con paño lens y lo pueden hacer con peluche lo pueden hacer bueno con tela polar ustedes ya miran una tela pues que se adecue ahí lo que estoy haciendo es puliendo y hago lo mismo al otro lado y ya les voy a mostrar cómo queda la costura de la pata entonces ahí ya corto los hilos y miren ahí ya como me ha quedado la la patica hecha ya lo que voy a hacer es vuelvo verifico las costuras que me quede bien y voy a voy a hacerle ya la parte de abajo si ya voy a armar muy bien el pie entonces hago la costura yo siempre comienzo como desde el medio hacia atrás ya he hecho toda la costura y ya lo que voy a hacer es no termino de coser todo el corto como toda la parte de que del borde de la patica espero me esté dando entender bien sino que primero hago una costura ahí como la estoy haciendo en la parte de atrás no voy a ras para luego miren lo que voy a hacer para luego para luego poder coser bien la parte de atrás que voy a tener en cuenta que las partes blancas y grises me coincidan tratar de que eso pase para que quede más pulido y como buscando la perfección en en lo que hacemos listo entonces puló los hilos y volteó la pata hago esa pata y hago la otra entonces aquí ya estamos terminando también lo relleno ya estamos terminando esta parte de él de del conejo y ya sigue un tercer vídeo donde lo vamos a ensamblar espero les guste cómo está quedando me dejen sus comentarios acá abajo y me digan me digan cómo les parece y no olviden regalarme que un me gusta dejarme comentarios por favor son muy importantes para mí estos comentarios obviamente suscribirse a mi canal y ya pronto publicó la tercera parte de este conejo ya para terminar que estén muy bien